muy buenos días amigos aproximadamente una de cada diez personas en los países desarrollados toman hipnóticos o sea somníferos para dormir para poder dormir mínimamente bien de entre ellos en los países desarrollados más desarrollados lorme tazepam sobre todo aquí en la unión europea lorme tazepam es el rey es el número uno muy por delante de cualquier otro el segundo es zolpide pues si usted quiere saber por qué es tan importante en este vídeo se lo voy a explicar soy el doctor pedro castillo médico fundador de escuela de salud televisión su canal de la medicina científica vamos allá con las cinco preguntas y mis respuestas en primer lugar padezco insomnio y me han recetado lorme tazepam cree que es mejor que lo hace pan pues la respuesta es depende va a depender de cuál es la causa de su insomnio miren si su insomnio es debido a una ansiedad lo cual es muy frecuente tenemos benzodiazepinas ansiolíticas que utilizadas durante poco tiempo brevemente son muy útiles entre ellas mucho lor el lorazepam en europa y en latinoamérica veo que se utiliza mucho el clonazepam lorazepam que se los fidal aquí y en latinoamérica el ribotril el clonazepam bien de hecho las autoridades sanitarias ven ustedes que el lorazepam lo tienen autorizado lo tienen aprobado porque ha demostrado eficacia y seguridad en dos situaciones para el trastorno de ansiedad y para el insomnio y ven una flecha que está indicando que ese insomnio se debe muchas veces a una ansiedad en el caso del ormetazepam por el contrario ven que solamente aparece un uso que es en el tratamiento del insomnio por ese motivo tanto al lor metazepam como representante de la familia de las benzodiazepinas como al solpidem representante de la familia de los hipnóticos zeta solpidem zopiclona etcétera les llamamos hipnóticos o les llamo hipnóticos puros sólo para el insomnio y de solpidem hablé ya en el vídeo que ven en la imagen y hoy vamos a dar más detalles beneficios y riesgos del ormetazepam una enferma con fibromialgia me decía tomó neurontín que es la gaba pentina para la neuropatía para la depresión tomó seristar que es duloxetina y añadía y para dormir tomó noctamid lor metazepam le parece bien doctor castillo pues excelente por dos motivos porque los dos primeros son de lo más útil para la fibromialgia y porque el ormetazepam voy a demostrar en este vídeo que hace honor a ser el más utilizado en nuestro entorno en europa y porque es un hipnótico puro pues porque actúa específicamente sobre aquellos receptores gaba del cerebro que tienen el efecto de producir inducir el sueño de hecho como he dicho antes es un hipnótico puro y así lo reconoce el ministerio de salud de nuestros países cuando dice que debe utilizarse sólo como tratamiento a corto plazo o de breve duración del insomnio tenemos tres ejemplos más de utilización para el insomnio del ormetazepam el odia comenta tomó noctamid 2 miligramos duermo mal pero algo si duermo siempre en estos casos yo le comento a la enferma que si duerme algo de gracias al medicamento porque si no lo tomara no dormiría apenas nada por otra parte maría jose me decía que toma pregabalina la famosa lírica para la neuropatía también para el dolor un antiinflamatorio en esteroideo que es el dex quetoprofeno la marca en antium me decía y también toma lormetazepam en este caso un genérico que es más económico y el último ejemplo de uso para el insomnio que les doy es el de sara que decía yo tomo la marca aldosomil somnil aldosomil dos miligramos y me va bien en la imagen siguiente como siempre hago también ven ustedes unos ejemplos de genéricos del ormetazepam de sandoz estada pensa cinfa normón etcétera etcétera pasemos a la pregunta número 3 que es muy práctica cuáles son los beneficios que tiene para el insomnio para qué tipo de insomnio es más útil me pregunta es más útil para el que tarda mucho en dormirse o para el que tiene muchas interrupciones del sueño o para el que se despierta demasiado pronto por la mañana pues veámoslo para cada uno de los tres en primer lugar para el que tarda mucho en dormirse el ormetazepam es un inductor induce produce rápido sueño rápido decir tarda entre 10 15 20 minutos para el que tiene en segundo lugar muchas interrupciones del sueño se despierta va a la cocina etcétera muchas interrupciones le llamo el mantenedor porque reduce significativamente estas interrupciones es muy buen mantenedor del sueño y para el que se despierta demasiado temprano le llamo el continuador porque garantiza en la mayoría de los casos estar dormido entre 8 7 8 9 10 horas y esto a qué se debe se debe a las propiedades en primer lugar si es un inductor rápido se debe a que se absorbe muy deprisa muy rápido la pastilla llega pronto al cerebro y actúa a una vez muy rápidamente sobre el receptor gaba de las neuronas del cerebro en segundo lugar si es un mantenedor del sueño se debe a su elevada potencia hipnótica potentes y en tercer lugar si es un continuador del sueño 7 8 horas se debe a que su tiempo de vida media que es lo que tarda el organismo en eliminarlo la mitad del por eso vida media la mitad de la cantidad que hemos tomado es del orden de unas 10 horas o un poquito más y por otra parte esos tres beneficios los tendremos si lo tomamos correctamente es decir a la dosis adecuada que será 0 5 la mitad de una de un comprimido de un miligramo 0 5 para las personas mayores y los otros casos que les cito un miligramo como dosis óptima recomendada y 2 como dosis máxima no más pregunta número 4 de las 5 qué efectos secundarios puede tener lormetazepam a corto plazo que es a corto plazo pues horas días y máximo 2 3 4 semanas y qué precauciones tomar pues a corto plazo los efectos secundarios son los propios de cualquier benzodiazepina es decir algo de somnolencia durante el día cierta fatiga menos concentración tal vez algo de mareos algo de descoordinación de movimientos vean ustedes porque les pongo en un triángulo de peligro pues que las personas que están tomando estos productos tienen que estar seguras de que están suficientemente concentradas en lo que hacen si manejan una máquina conducen un vehículo etcétera pero esto ocurre con cualquiera y si hay un caso especial del solpide y del lormetazepam que es lo que los médicos llamamos amnesia o sea pérdida de memoria anterógrada es decir de antes de tomar la pastilla minutos antes que estaba haciendo no lo recuerda bien cuando ven ustedes que digo aquí ok me refiero a que la manera de evitar que esto ocurra es que nadie le despierte mientras está durmiendo después de haber tomado lormetazepam de esta manera no se producirá este problema y en cuanto a las contraindicaciones cuando nunca usar lormetazepam pues miren ustedes en dos grupos de situaciones una es cuando el hígado está ya muy dañado pero no por el producto dañado por otra enfermedad muy dañado y por lo tanto no lo va a metabolizar y no lo vamos a eliminar bien y otro grupo de situaciones como todas las benzodiazepinas son relajantes de los músculos pues unas más y otras menos pues problemas no lo vamos a utilizar por ejemplo si hay una dificultad respiratoria importante porque hay una obstrucción por enfermedad pulmonar obstructiva crónica de fumador bronquitis crónica por ejemplo o si hay una miastenia gravis que los músculos de la cara etcétera los párpados se caen o si hay por ejemplo una apnea del sueño es decir se para la respiración unos segundos durante el sueño en obesos etcétera y no lo vamos a utilizar en estos casos y la última pregunta qué efectos secundarios puede tener a largo plazo o sea cuando lo utilizamos meses o años pues tres tipos de efectos que son comunes a todas las benzodiazepinas son los siguientes tres uno la dependencia en este caso de un hipnótico si no lo toma no va a poder dormir dos la resistencia es decir si antes dormía con uno ahora necesitará dos y si dormía con dos ahora necesitará tres o cuatro fatal y en tercer lugar el síndrome el efecto rebote el efecto rebote que es lo que ocurre o síndrome de abstinencia cuando se interrumpe al final bruscamente para dejar el producto no lo hagan nunca les voy a citar por último ya dos ejemplos de enfermas que los han estado utilizando durante años uno es anapastor que dice tomé varios hipnóticos cita el zolpidem diacepam cita también el 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 kiedorm que es el coacepam fin muchos nombres y dice ahora estoy tomando noctamid 2 noctamid 2 y qué piensan ustedes pues lo que dice a continuación que me cuesta mucho quedarme dormida claro no se ha tomado correctamente porque no ha sido informada y otro ejemplo es el de vicky rubial que dice desde hace mucho tomó lormetazepam 2 vean que están tomando ya la dosis máxima 2 pero ya no me está yendo bien porque pues porque se despiertan muchas veces porque el sueño profundo dice que solamente dos o menos horas de sueño profundo y está agotadísima es lógico bien entonces ya no nos queda más que llegar a la conclusión final miren si ustedes toman lormetazepam a la dosis indicada de la forma recomendada y durante periodos de tiempo de tomarlo cada día continuadamente breve de dos máximo cuatro semanas ustedes van a dormir antes van a dormir más tiempo se van a despertar mejor y no van a desarrollar los problemas a largo plazo de dependencia etcétera bien amigos si el vídeo les ha sido útil no olviden darle me gusta y compartirlo suscríbanse a este canal médico de la medicina científica basada en la evidencia en lo demostrado con pruebas y por último no olviden darle a la campanita para que youtube les avise de la publicación de mis nuevos vídeos muchas gracias y que tengan una feliz semana